Hoy día nos encontramos aquí en la convocatoria de Lucha Báez, nos encontramos en la Plaza Dignidad y estamos en este momento esperando la convocatoria que se puedan juntar los estudiantes universitarios. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo en la U.E.A.? No es nada para los fracos y no para estudiar. La historia nos ha mostrado que los movimientos estudiantiles generaron un alza de manifestación en contra de la constitución de dictadura. Actualmente en Chile no tenemos ninguna constitución democrática. Es fundamental que podamos garantizar una carta magna hecha plurinacional, diversa, donde se tomaron en cuenta los pueblos originarios, donde se tomaron en cuenta las propias disidencias y también principales actores desde las distintas veredas donde se desempeñan. La nueva constitución es la oportunidad que tenemos para cambiar y sentar garantías para el estudiantado en Chile para construir una sociedad mejor. Que este 4 de septiembre salgamos a las calles a votar a prueba. Este 4 de septiembre hay un llamado, hay que votar a prueba.